Por eso los hombres son cachubros Ahora regresas y me dices te quiero Pero yo ya te eché al olvido ¡Ya te eché al olvido! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Vive en casa, hoy día es verdad Y ya ven, hoy te eché al olvido Pidiéndome que te escuche Y ahora no viene con freda Porque una vez hablaste mal de mí Y a mi hermano te castiga Por tanto no te da cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Que tienes otro marido Que tienes otro marido Que tienes otro marido Y hoy eres el olvido Y se encuentra Ahora regresas y me dices ¡Vamos! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza odía esperar Y ya ven, hoy te he rogado de mí Pidiéndome que te escuche Y probándome que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Y a ver la tropa castiga Pasándome de dar cuenta Y hoy soy lleno de lo que era más ¡Fuerta! Que solo a mí me has querido ¡Fuerta! 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 Yo soy que no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Yo soy que no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido Que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido La toga, la toga Nuestra obra maestra, nuestra obra maestra